Música 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 ¿Sabes como es esto? Gol, gana, pum, gol, listo Por favor chiquito dale, dale, empezamos Bueno, estas listas, listo Ahí va Listo, ya esta Terminó ¿Cómo? No, no Terminó, fue gol, listo, ya esta No, 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 te deje ganar Perdóname, flaca, casi te llevo puesta No, no, esta bien, perdóname, vos a mi, como para no ¿Que? Como para no, no, si como no te vas a Casi matar si te ponen carteles de minas En pelotas por todos lados, todo el tiempo Te llenan la ciudad de carteles Con minas en pelotas que no sirve para nada ¿Que pretenden? ¿Que pretenden viejo? Que uno maneja el palo todo el día Si se queda acá me mato Me mato yo y antes la mato a ella Te la llevas Te la llevas Yo no No puedo tener la manzana Silvia Joaquín, por favor, contéstame Al principio pensamos que era eso lo que necesitabas Estar solo Pero ahora tengo miedo A todo esto ¿Sabes donde puedo conseguir un buen trabajo? Ma, ok, esta bien, esta bien, no pasa nada ¿Tengo uno siempre en el mismo lugar donde empecé? No es así No es así No estás en el mismo lugar Un reloj Un reloj Un reloj Un reloj que se sumerge a 200 metros en agua Dejame de hinchar las pelotas Es el cartel de mierda No sirve para nada En serio la puta que la parió No, no, no No, cómo No, ya está Ya está Ya está, ya está Desajugado No pediste antes vista Ah, ¿sabes que ya sé lo que quiero? ¿Qué? ¿Sabes que es lo que quiero? ¿Qué? Un... De... Un sandwichito quiero Eso, ¿me hacés un sandwichito? ¿Le puedo ofrecer pagarle con unos auriculares y chicles? Lau Hola amiga ¿Y? ¿Te dijeron algo? Mirá, me dijeron que lo vieron hace una semana Me estaba tocando bastante Pero hace varios días que ya no saben nada de eso ¡Suscríbete al canal!